Nace una nueva historia, un nuevo horizonte hacia la prosperidad de Bolivia, reflejando la responsabilidad y el compromiso conjunto por construir un futuro próspero. En el corazón de Suramérica, Bolivia goza de un significativo potencial de crecimiento de la mano de IPFB a la vanguardia del desarrollo nacional. Y con su encuentro con Samsung Engineering, una compañía global líder en ingeniería, reconocida por su capacidad en la ejecución de proyectos a lo largo del mundo, potencializan el esfuerzo conjunto y la alineación de sinergias para que el gas de los bolivianos se industrialice en Bolivia. El megaproyecto de la planta de amoníaco y urea se está construyendo en Cochabamba, Bulo Bulo, marcando el inicio de la base petroquímica del país. La producción de 2.100 toneladas diarias de urea propiciará un giro trascendental para la agricultura y la industria nacional. Con el incremento de las exportaciones de mayor valor agregado, la economía nacional se verá favorecida e impulsará la generación de puestos de trabajo directos e indirectos. El desarrollo responsable será la pieza fundamental para forjar un futuro próspero para todos los bolivianos. Abriendo nuevas puertas. Construyendo un nuevo camino. Haciendo historia en cada paso. Junto a personal altamente capacitado con experiencia acumulada para la ejecución exitosa del proyecto. Y con la fusión de la mejor tecnología del mundo para el proceso de amoníaco y urea, este sueño se transforma ahora en realidad. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Ahora es el momento. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez y fortaleza. Llegó la oportunidad de demostrar nuestra solidez. Comienza el gran despegue de la planta de amoníaco y urea de YPFB Bolivia. Comienza el gran despegue de la planta de amoníaco y urea de YPFB Bolivia. Para un mundo mejor. Juntos, forjando realidades.